...a la convocatoria del profesor Luis Fernando Tena para los dos compromisos de la Liga de las Naciones. Bueno, prácticamente se confirmó lo que habíamos hablado con mis compañeros. José Agustín Castellanos, Oscar Coca Castellanos, José Ardón es el primero, luego Coca Castellanos, José Carlos el Chepito Espinosa, Alejandro Galindo, Jonathan Franco, José Caballo Morales, José Carlos el Flaco Martínez, Genderson Navarro, Pedro Altán, Kevin Ruiz, Carlos Mejía, Eric Elfukilebus, José Carlos Pinto, Kevin Ramírez, Allen Llanes, Kevin Moscoso, Yeshua Urizar, Nicolás Hagen, Rubio Méndez Rubín, Rodrigo Sarabia, Nicolás Amayoa, Darwin Lom, Nataniel Méndez Lain, Holger Escobar, Elmer Cardosa, Marco Domínguez, Oscar Santis y Aarón Herrera. 11 futbolistas que no militan en la Liga Guatemala. Sí, que ya están a las puertas del primer...